¿A poco no, querida Ani? Si hay una prenda digna de llamarse básico en el guardarropa, ¿a poco no se nos dice? Pero, ¿qué tal cuesta trabajo elegir cuál nos queda bien? Que si altos, que si bajos y demás. Por eso, esta mañana nos acompaña Luisa Kretz, que viene con su mamacita. Con su mamacita, Doña Gloria. ¡Bienvenida! 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 ¡Felices de estar con ustedes! Gracias por estar aquí, porque aparte hoy es una pasada muy especial. Sí, sí, sí. Mamás e hijas nos van a modelar estos jeans, que nos vas a decir cómo podemos elegirlos. Claro, claro. Les voy a platicar. ¡Platícanos! ¡Venga, vengan! Nosotros queremos siempre que las mamás con las hijas podamos ser como utilizar, vernos jóvenes, sentirnos jóvenes. Y aquí está la prueba. Mira, la mamá y la hija traen un pantalón de mezclilla, levantapompa, un ciclón jeans acampanado. Que un acampanado con esa pérdida tan ancha te estiliza las piernas, te saca las pompas, te hace ver más acuerpada, ¿sabes? No, no, guapísimas. La mamá le quedan a todos los cuerpos. Te voy a decir que sí, para piernas cortas, para piernas largas, te ayuda muchísimo a estilizar toda tu figura. Toda. Toda la figura. Sí. Y aparte están muy de moda hoy en día. Están muy de moda. No, y vean, se ven espectaculares. Están muy de los 70s y ahorita está regresando mucho, mucho. Oye, también está regresando en la cintura alta, ¿no? La cintura alta. ¿Qué crees? Estos que son cortos. Este es un capri. Para mí es una prenda padrísima porque es una prenda súper atemporal. Un capri, como lo ves, la mamá lo trae con zapatillas, la hija con tenis. Pero, ¿qué crees? No solo lo puedes utilizar en época de calor. Es una prenda que si es diciembre y hace frío, te la pones con unas botas larguitas y nadie se da cuenta. Claro, y te queda más cómodo. Claro, y es súper atemporal. Muy guapas, madre. Muy bien, ¿eh? Y te quedan raras. ¿Qué otra cosa tenemos para ti? Ahí pasen, chicas. Mira, este es un pantalón de tres botones. Me encanta. Como más levanta, pumpa, ¿sabes? Y aquí podremos pensar que solo es como más para las mamás y para las chavitas, no. Y no, le queda padrísimo ambos cuerpos. Aquí con esto te quiero decir que la edad que tenga la mamá, la edad que tenga la hija, nos podemos ver igual de jóvenes y sentirnos bien. Todos estos jeans, perdóname, levantan las pompas. Todos levantan la pompa. Buenísimo. Eso nos interesa. Sí. Sí, nos interesa mucho. Mira, este pantalón, ve qué padre. Este pantalón es de pretina angosta, tiro alto. Ok. Sí, es roto. Tal vez podrían decir, es más para la chavita, pero ve qué padre se le ve a la mamá. No, hombre, se ve increíble. Con zapatillas, la hija con tenis. Está padrísimo. Y a mí me gustan muchísimo los jeans rotos, la verdad, porque aparte hace muy buen contraste y te pones algo muy elegante arriba. Hace muy buen contraste. Sí, lo puedes utilizar con todo. Un pantalón lo puedes utilizar con todo. La verdad es que los ciclón jeans son una prenda que te ayuda hasta para la circulación. Y los que ustedes traen, enséñenos ustedes. Por favor, por favor, no déjenlos. Doña Gloria, por favor. Gracias. Mi madre aquí. Están guapísimas. Están espectaculares. El tiro es alto, ¿cierto? Cierto. Este es de cuatro botones. ¿Qué tiene la pajilla aquí? Está padrísimo. Padrísimo. Se ven increíbles. Acampanado. Acampanado. Hace que es una cintura muy especial, señora. Ustedes están guapísimas. ¿Qué te parecen? Están bárbaras.